Buenas noches, buenas noches, buenas noches para cada uno de ustedes. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí, sí se puede. Gracias. Gracias por estarme enviando lo que sería la tarea que les dejé el día de ayer a mi cuenta de correo. Bueno, algunos de ustedes ya me la enviaron, igualmente les he contestado para poder retroalimentarles y felicitarlos por el trabajo que han realizado. Créanme que me siento hasta este momento muy satisfecha que de las explicaciones que les he dado, cada uno de ustedes me ha trabajado bien. Igualmente, si han tenido alguna sugerencia, tómenla bien para poder mejorar y realizar las acciones de la mejor manera. Vamos a seguir interactuando en lo que es nuestro chat grupal, ya que este día igualmente les voy a estar colocando un libro de Excel con ejercicio para que ustedes lo puedan trabajar. Pónganme mucha atención con lo que yo les voy a explicar este día para que lo puedan hacer de una de la mejor manera. Igualmente, les comentaba el día de ayer que necesitaba saber si ustedes ya están trabajando en lo que es el aula virtual. Este día he tenido acceso ya a poder visualizar quienes han empezado a hacer las evaluaciones que se encuentran en el aula virtual y veo que algunos de ustedes han tenido excelente nota. Para los que han tenido nota baja, quiero comentarles, no se preocupe, recuérdense que todo esto es un aprendizaje. Y si usted tiene alguna consulta de las preguntas en las cuales usted salió mal con gusto, pues yo puedo apoyar. Recuérdense que ustedes están aprendiendo. Tratemos cada día de ir mejorando. Y en este caso, pues lo mejor es entrar a nuestra clase y estar visualizando cada acción que yo hago acá para poder sacar una buena nota. Igualmente, si ustedes están enviándome, en este caso, la información, recuérdense que las tareas tienen hasta el día viernes por la noche para ponerlas en SAT. Igualmente, yo voy a dar un día adicional, el día sábado igualmente me las pueden enviar para podérselas revisar y que igualmente pues podamos seguir interactuando y poder trabajar. No dude en realizarme cualquier consulta. Yo estoy a la orden. Recuérdense que yo soy un apoyo para ustedes. Exprímame, sáquenme, como dicen, el jugo, consúltenme. Yo estoy para poderlos apoyar. Lo importante es que usted aprenda que cuando finalice este curso, usted diga, sí, aprendí mucho de Inge Vanessa. Entonces, es importante que sigamos interactuando en el grupo de WhatsApp que tengamos. Y igual, ¿verdad? Cualquier consulta, pues estoy a la orden. Vamos a ver acá. Buenas noches, Lorena. Un gusto tenerlas acá a cada uno de ustedes. Muy bien, miren, vamos a iniciar lo que sería nuestra sesión número tres. En este caso, presento la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, el contenido, explicamos y desarrollamos los ejercicios. Y por último, vamos a hacer siempre lo que sería nuestra conclusión y cierre. El día de ayer pudieron visualizar las diferentes formas en las cuales nosotros podemos colocar información en una celda. Igual trabajamos la acción en lo que es Control, Shift y lo que son teclas de cursor. Pudieron ver que esa acción la podemos hacer de dos formas diferentes. Cuando no tenemos información en las celdas y cuando nosotros estamos teniendo ya un cuadro con información, o sea, celdas llenadas. Igualmente, estuvieron trabajando con celdas no adyacentes y pudieron visualizar las diferentes formas en las cuales nosotros podemos copiar, cortar y pegar. Lo hicimos con el grupo de portapapeles. Lo hicimos en este caso con lo que sería clic derecho y trabajándolo con lo que serían las teclas que serían Control-C, Control-V y Control-X. Este día, como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos y en este caso bordes. Fíjense, el día de ayer aprendieron cómo nosotros podemos colocar en este caso información, igual la forma de copiar. Este día les traigo otra forma de realizar un copiado. De las acciones que estuvimos viendo el día de ayer fueron tan importantes como la que les voy a explicar en este momento. Solo que esta vez yo quiero que sigan optimizando el tiempo cuando realizamos una acción. Todo siempre va a ser enfocado para que cuando usted realice una acción lo haga lo más rápido. Y que usted siempre se quede con el que usted considere que fue más fácil de aprender. En ese momento, vamos a realizar la acción de copiar hoja. ¿Y qué es la acción de copiar hoja? Dice que una hoja de cálculo puede contener información que puede ser requerida en más de un libro. En esos casos, la opción de copiar una hoja de cálculo es muy útil. El procedimiento para copiar una hoja de cálculo es el mismo que para mover una hoja. Con la variante que debe hacer clic en la casilla crear una copia. Para poder realizar esa acción, quiero mostrarles acá en la diapositiva que este cuadro que les estoy mostrando en este momento, ustedes ya lo reconocen porque es el mismo cuadro que nos aparece cuando nosotros le dábamos clic derecho a lo que es una hoja y poder sacar una hoja nueva. Igualmente para poderle colocar lo que sería color de etiqueta. Pero como siempre se los he dicho, cuando yo abro un recuadro emergente o una de tan emergente, siempre les indico que visualicen todas las acciones que aparecen ahí porque poco a poco vamos a ir descubriendo qué hacen esas acciones. Ahora vamos a aprender cómo realizar la acción de mover o copiar. Fíjense acá, me voy a ir para lo que sería nuestro libro de trabajo. Acá está. Le voy a dar compartir. Ya me encuentro acá en lo que sería mi libro de trabajo. Y fíjense la acción que voy a trabajar en este momento. Tengo acá ya lo que sería un formato de celdas. Tengo ya información. Y tengo en este caso acá lo que sería un fondo de imagen. Ya les voy a mostrar cómo poder realizar esta acción. Lo que necesito en este momento que ustedes aprendan a poder hacer un copiado de hoja. Si yo hago la acción que aprendieron el día de ayer de seleccionar toda la hoja, irme en este caso para lo que sería el grupo de portapapeles e irme a la opción de copiar, vean que automáticamente tengo seleccionada toda mi hoja. Tengo acá una hoja nueva. Voy a nuevamente a seleccionar todo y le voy a dar pegar. ¿Qué acaba de suceder en ese momento? La imagen que yo tengo de fondo no se muestra acá. Uno. Dos. Saqué una nueva hoja. No tiene color de etiqueta ni tampoco el nombre de la hoja. Entonces no estoy haciendo la acción correcta. Aunque yo ya aprendí a copiar, pero esta no es la forma correcta para copiar una hoja en un mismo libro. Para poder hacer esa acción, les voy a enseñar una forma en la que sería la correcta para poderlo realizar. Fíjense acá, miren. Tengo mi hoja con el nombre de la hoja y con el color, en este caso de etiqueta de la hoja. Ahí está el color rosa. Para poder hacer un copiado de hoja y que automáticamente me muestre exactamente cómo se encuentra acá en mi hoja de trabajo, yo doy clic derecho. Acá tengo, en este caso, el recuadro emergente. Le voy a dar en la opción mover o copiar. Me voy a ir a mover al final. Le voy a decir que quiero crear una copia. Le voy a dar a aceptar. Y vean que automáticamente, véanme por favor acá, ya me creó el mismo nombre de la hoja, con el mismo color y con la información exactamente igual. Miren, me voy a pasar para la hoja creación de formato y me voy a pasar para la hoja creación de formato número 3. He realizado la misma copia. Esta es la forma correcta. Cuando nosotros ya tenemos información en mi hoja, ya he creado, en este caso, un formato y quiero esa misma copia en una hoja nueva. ¿Por qué podemos realizar esta acción? De repente, nuestro jefe nos pide que realicemos, en este caso, lo que sería una cuadrícula con información y, de repente, cuando la está visualizando, me pide un cambio en ella. Pero yo siempre tengo que estar, en este caso, pendiente de las acciones que voy a realizar. De repente, acá yo he colocado Excel básico y entonces mi jefe me pide que coloque la palabra Excel. Pero después viene y me dice, no, déjalo como lo hiciste anteriormente. Entonces, ¿qué sucede? Ah, tengo que volver nuevamente a colocar la información. Al crear una copia con la acción que hizo, lo único que voy a hacer es darle clic derecho y, miren, le voy a dar la opción de ocultar. Con esta acción que acabo de hacer, ya tengo mi copia guardada, no se visualiza en lo que es mi área de trabajo y fácilmente puedo realizar acá los cambios que me están pidiendo. Si me llegaran a pedir nuevamente con la información que había creado anterior, lo único que hago es nuevamente darle clic derecho mostrar, selecciono en este caso la hoja que quiero y le voy a dar a aceptar. Y vean que automáticamente vuelve a aparecer acá. Esta es la forma correcta de poder copiar una hoja para que haga el copiado con el nombre de la hoja, color de etiqueta y con toda la información. ¿Queda claro lo que acabo de explicar? ¿Hola? No sé si podría repetir ese proceso. Tenía problemas con la pantalla y no pude visualizar las opciones en la parte de abajo. Excelente. Ahorita lo vuelvo a hacer. Voy a eliminar acá esta que se me trae. Muchas gracias. Con gusto. Les decía en este caso, miren que el día de ayer ustedes aprendieron a poder realizar la acción de copiar y lo vimos de tres formas diferentes. Ahora les estoy mostrando la forma correcta cuando nosotros ya tenemos una hoja creada con información de copiarla exactamente igual como se muestra acá. Con la opción de copiar y pegar no me hace el copiado de imagen. De fondo. ¿Por qué? Porque ese fondo corresponde solamente a la hoja que tengo acá activa. Pero si yo hago copiado de hoja, en la acción que les voy a mostrar nuevamente, entonces ahí me lo hace exactamente igual. Para poder hacer esa acción, yo le doy clic derecho, le doy la opción mover o copiar. En este caso estoy en mi libro de Excel sesión 3. Le voy a pedir que lo quiero mover al final. Importante. Crear una copia. Y en este caso le voy a dar a aceptar. Y automáticamente, mire, me lo ha colocado acá al final. Mismo nombre de la hoja, con el mismo color de etiqueta, y vean con toda la información que yo tengo. Algo importante que poder recalcar acá es que, ¿por qué yo le digo siempre que lo quiero mover al final? Porque vean que en la parte superior yo ya tengo hojas con nombre. Si yo no posiciono al final, entonces acá donde tengo seleccionado, voy a seleccionar otro, me lo va a colocar debajo. Entonces acá ya no tengo el orden que tenía anterior. Puede suceder que yo esté tocando un libro de un compañero y quiero crear una copia. E igual, ¿verdad? O sea, no es correcto hacerlo acá entre medio, sino que siempre le tengo que dar la opción de mover al final. Y acá le doy siempre la opción de crear una copia y en este caso le doy a aceptar. Y vean que automáticamente tengo igual todo. Esta es otra forma de poder hacer copiar. ¿Ahora sí queda claro? Claro. Muy claro. Gracias. Muy bien. Me piden acá en el chat que explica la forma de poder ocultar. Excelente. Para poder ocultar le doy clic derecho. Siempre me aparece el recuadro de emergente. Y acá dice la opción de ocultar. Le voy a dar un clic y automáticamente se oculta mi hoja. Si yo le doy clic derecho nuevamente, miren, me puedo posicionar en cualquier hoja. Y le doy la opción de mostrar. Nuevamente me muestra las hojas que tengo ocultas y le voy a dar a aceptar. Y nuevamente, miren, aunque yo esté posicionada en la primera, en la segunda, en la tercera hoja, la hoja que he ocultado se va a posicionar siempre donde se encontraba. En este caso, al final. ¿Hoy sí queda claro lo que acabo de explicar? Sí. Excelente. Muy bien. Entonces, para no confundirlo, recuérdense que yo siempre trato de hacerlo paso a paso para que ustedes vayan viendo. Si ya quedó claro esta acción, no se me va a confundir con esta otra acción que voy a hacer. Fíjense acá, miren, voy a irme, permítanme, voy a irme en este caso para mi escritorio. Yo tengo acá un libro, lo quiero abrir acá. Y ahora, para que todos puedan visualizar, voy a dejar de compartir y voy a pedir en este caso, compartir toda mi pantalla. Ahora sí. Tengo acá un libro nuevo llamado copiar hoja de cálculo. Fíjense bien la acción acá. Acá tengo la barra de título y aquí es donde me aparece el nombre de mi libro. Me voy a ir para el libro en el cual estoy trabajando. Acá está. Y fíjense la acción que voy a hacer en este momento. Ya no quiero la copia en este mismo libro, sino que la quiero para un nuevo libro. Para hacer esa acción nuevamente, me posiciono en la hoja donde voy a hacer el copiado, le doy clic derecho, mover o copiar, pero ahora voy a decirle al libro en el cual se llama copiar hoja de cálculo. Acá ya estoy en el libro copiar hoja de cálculo. Siempre le voy a decir que quiero mover al final. Antes de hacer esa acción, quiero mostrarle que mi libro llamado copiar hoja de cálculo, vean, no hay nada. Solo está la hoja que aparece por defecto. Ahora sí, voy a regresar nuevamente y voy a hacer la acción. Clic derecho, mover o copiar. Me posiciono en el libro donde voy a colocar la información, mover al final. Importante crear una copia, porque si yo no le doy este chequecito, lo que voy a hacer es mandar esta hoja a mi nuevo libro. Y acá ya no va a quedar esta hoja que tengo creada. Entonces es importante darle crear una copia y ahora le voy a aceptar. Véame, por favor. Me encuentro en el libro de Excel sesión 3. Aceptar. Véame ahora. Ahora me encuentro en el libro copiar hoja de cálculo. Nuevamente presento. Color de etiqueta. Nombre de la hoja. Y nuevamente toda la información. ¿Qué sucede si no lo hago de esta forma? Miren, me voy a ir para una hoja acá. Así como se encuentra. Si yo lo hago como otros usuarios lo hacen, le voy a dar control C. Fíjense todos los pasos que estoy haciendo. Me voy a posicionar control V. No me traje la información. Tengo que irme. En este caso para la pestaña de vista, ir a quitar la cuadrícula, posicionarme, diseño de página, me tengo que ir al fondo. En este caso voy a colocar una imagen. Déjenme muestro acá. Voy a buscar una imagen rápidamente acá. Quiero ver. Voy a colocar esta que se encuentra aquí. Entonces vean. Ya se dan cuenta cuánto tiempo me tardé en realizar esta acción. Y al final no quedó como yo quería. Pero si la trabajo de la forma que les acabo de mostrar y todavía me falta el tiempo porque tengo que colocar color de etiqueta, tengo que colocarle el nombre para ya finalizar. Pero acá no. Miren, fácilmente solamente hago la acción para que automáticamente se pase una hoja. No voy a pasar una hoja. Ya usted ya sabe que al darle clic derecho acá puedo seleccionar todas las hojas. ¿Se recuerdan que esto lo vimos el día de ayer? Sí, igualmente yo puedo ir seleccionando lo que son las hojas, presionando control, otra acción que vieron el día de ayer. Tengo acá tres hojas seleccionadas, clic derecho, mover o copiar, me vengo para acá, copiar hoja de cálculo, que es el nombre del libro, mover al final, crear una copia, aceptar. Miren, todo automáticamente. Toda la información se ha pasado para mi libro copiar hoja de cálculo. Fácil, rápido, para poder hacer esta acción. Sabe que el 50% de usuarios que trabajan en Excel, esta acción no la pueden trabajar. Y ustedes en este momento ya están viendo una cuarta forma de poder hacer copiar. Ahora sí, ¿queda clara la acción que acabo de explicar? Claro, claro. ¿Queda clara para todos? Hola. Sí. Sí, sí, todo claro. Muy bien, miren. Entonces, esta sería la forma de poder realizar la acción de copiado en un mismo libro o realizar en este caso el copiado en lo que es un libro en el cual nosotros ya lo hemos nombrado. Como sugerencia les pido que siempre tengan el libro al cual van a hacer el copiado abierto, que ya lo hayan guardado, porque igualmente podemos trabajar otra acción. Si yo le doy clic derecho, siempre la opción de mover y copiar, vean que cuando voy a buscar el libro me aparece un nuevo libro. Quiere decir que Excel es tan inteligente que si yo no tengo ningún libro abierto, yo le puedo pedir a él que me abra un nuevo libro y siempre me haga el copiado de la hoja donde yo voy a llevar en este caso la información. Entonces, vean las diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Si usted de repente se ve en la angustia de que esa información la necesita pasar a un nuevo libro, ya no vaya a estar trabajando con copiar y pegar. Esta es la forma correcta para poder realizar en este caso la acción. Si todo ha quedado claro, voy a seguir acá explicando la forma de cómo colocar un fondo a lo que sería mi hoja de trabajo. Voy a irme en este caso a lo que sería un nuevo libro, una nueva hoja, perdón. Y estando acá, lo primero que tengo que hacer es irme a la pestaña de vista, grupo, mostrar, quitar el chequecito a la opción de línea de cuadrícula. Vean que ya no tengo la cuadrícula, pero siempre tengo mi celda. Recuérdense que esto es una celda activa. La única acción que acabo de hacer es que ya no se muestra la cuadrícula. Ahora me voy a ir para la pestaña de diseño de página, grupo, configurar página, fondo. Y yo tengo tres formas de poder colocar una imagen. La primera es desde mi PC. La segunda es desde el buscador Bing. Recuerde que cuando nosotros estamos trabajando con Office, el buscador por defecto es Bing. Para todo Microsoft es Bing. E igual lo podemos hacer por medio de OneDrive. Si usted tiene una cuenta de Outlook, en este caso activada, puede buscarlo en lo que sería OneDrive, las imágenes. Pero yo lo voy a hacer por medio de Bing. Voy a colocar en este caso la palabra paisajes y le voy a dar a aceptar. Me aparece en este caso la búsqueda de imágenes de paisajes. Lo único que tengo que hacer es seleccionar la imagen que quiero, darle la opción de insertar. Bueno, esta me dice que no puede. Voy a buscar acá otra rápidamente. Voy a colocar esta que se encuentra acá. Y vean que automáticamente, miren, tengo acá mi fondo en mi hoja de trabajo. Esta es la forma en la cual yo puedo colocar fondo exactamente a mi hoja de trabajo. Solamente a la hoja en la que yo me encuentro en este momento. Pero quiero recalcar algo para que no se me vayan a confundir. Voy a realizar acá una pequeña acción. Voy a colocar este borde. Y me voy a ir en este momento para lo que es mi barra de acceso rápido. En el comando vista pre-impresión imprimir. Vean que cuando yo quiero mandar a imprimir, no va a poder imprimir ese fondo que tiene ahí. Eso es solamente a lo que yo le llamo virtual. Para una vista, cuando nosotros estamos trabajando en nuestro libro de Excel. De mi parte, pues a mí me gusta colocarles en este caso fondos diferentes. Si usted tiene el logo de su empresa, igualmente lo puede colocar. Pero solamente es de vista. Si usted quiere mandar a imprimir con el logo de fondo, esa es otra acción muy diferente. Esto es solamente para tenerlo como vista. Pero acá en ningún momento se va a mostrar, en este caso el fondo, y va a mandarlo a imprimir de esa manera. No. No quiero que se me vaya a confundir con esta acción. ¿Queda claro lo que estoy explicando? ¿Hola? Sí. Sí. Sí, claro. Muy bien. Entonces, esta sería la forma de poder, miren, insertar lo que sería un fondo a lo que es mi hoja de trabajo. Igualmente, si usted ya no la quiere, nos va a pasar la pestaña de diseño de página. En este caso, configurar de página. El grupo configurar páginas. Ustedes ven ahora, me aparece la opción de eliminar fondo. Le doy en este caso un clic y automáticamente, pues, se elimina el fondo que se encuentra ahí. Entonces, esta sería la acción para poder colocar fondo para que ustedes, porque en ese momento ustedes están viendo la forma de cómo nosotros podemos hacer formatos en él. Ahí está, 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 está. Me voy a desactivar acá el audio. Tengan mucho cuidado, por favor, cuando tengan activado su audio. Muy bien, miren, entonces, esa sería la forma en la cual nosotros podemos colocar lo que sería un fondo a lo que es nuestra hoja de trabajo. Vuelvo a repetir, esta no es la acción cuando yo mando a imprimir que aparece en los fondos. Esa acción se hace de una forma diferente. Más adelante ustedes la van a aprender. Tengo acá comentarios. Ah, muy bien. Gracias, Lorena. Gracias, en este caso, Saray. Muy bien, entonces, si ha quedado claro la forma de poder trabajar esa acción, quiero irme para lo que sería la acción de formato o ejercicio, en este caso, de creación de formato. El día de ayer ustedes pudieron visualizar la forma de poder colocar texto. Ya usted ya sabe cómo colocar texto de otra forma diferente, cómo poder ver de repente errores que cometemos cuando estamos colocando texto. Ahora yo ya tengo acá la información y les voy a mostrar la forma de cómo poder realizar lo que sería el formato. Lo voy a hacer por medio de lo que sería una columna y lo voy a hacer con la acción de varias columnas. Este día igual les voy a estar colocando un ejercicio que me van a trabajar para que igualmente ustedes puedan incorporar la acción de poderlo trabajar. Entonces, acá, miren, fíjense lo que voy a hacer. Voy primero a seleccionar. Ya usted ya sabe qué hace Cruz Blanca, ya sabe qué es bidireccional, ya sabe en este caso que es una Cruz Negrita. Yo lo que voy a ocupar en este momento es Cruz Blanca hacia abajo y me voy a ir en este caso para lo que es la fila número 20. Teniendo en este caso primero seleccionado, siempre en la pestaña de inicio, me voy a ir para el grupo de alineación. En el grupo de alineación voy a utilizar el comando de combinar y centrar. En este caso le voy a dar un clic y vean que me ha hecho la combinación de todas las celdas que tengo seleccionadas. ¿Pueden visualizar la pantalla? Me está tirando acá un mensaje. Creo que se quedó congelada. Sí, eso estoy viendo acá. Permítanme. Voy a dejar de compartir primero. Muy bien. Voy nuevamente a compartir. Ahora sí, voy a retroceder acá la acción para volverles a explicar. ¿Ahora sí pueden dar la pantalla? Ok, entonces ahora sí. Nuevamente voy a hacer la acción. Miren, lo primero que voy a hacer es la selección de celdas hasta donde yo quiero realizar la combinación. Me he ido acá desde a 1 hasta a 20. Estando acá en la pestaña de inicio, grupo de alineación, le voy a dar clic en la opción de combinar. Ya realicé la combinación. Ahora siempre en el grupo de alineación me voy a ir para el comando de orientación. Y le voy a decir que quiero texto vertical. Ya tengo acá la acción de texto vertical. Siempre en el grupo de alineación le voy a dar el comando de centrado de texto. Y estando acá, ahora sí, voy a trabajar con los indicadores de diálogo. Trabajando el indicador de diálogo de borde, le voy a decir que quiero este borde y que quiero un color específico. Le voy a decir que lo quiero en contorno porque estoy trabajando solamente con una columna. Y estando acá, le voy a dar la opción de aceptar. Vean que ya realicé la primera acción. Nuevamente, voy a colocar acá. Sigo no colocando bien la palabra. Ahora, estando acá siempre en lo que es el indicador de diálogo, le voy a decir, por ejemplo, que lo quiero negrita y le voy a dar el tamaño número 18. Le voy a dar nuevamente a aceptar. Recuerden que ahorita solamente estoy haciendo o mostrándoles cómo va quedando en este caso la acción. Nuevamente, le voy a dar el indicador de diálogo y yo me voy a ir para la pestaña de relleno. Estando relleno, le voy a dar efectos. Le voy a decir que quiero dos colores. Igualmente, puedo darle acá personalizar. Voy a colocar acá un color. Me voy a ir nuevamente a más colores y hoy le voy a decir que quiero este. Le voy a dar aceptar. Tengo acá los diferentes estilos. Le voy a dar diagonal hacia abajo y le voy a dar aceptar. Vean que acá me muestra cómo me va a quedar y le voy a dar aceptar. Y vean que ya tengo en este caso el primer campo. Hoy lo voy a hacer con diferentes columnas. En este caso lo voy a hacer con un rango más grande. Para eso voy a seleccionar desde B1 y me voy a ir hasta I20. Teniendo la selección nuevamente en el grupo de alineación, le voy a dar combinar. Le voy a dar centrado de texto. Me voy a ir en este caso a lo que sería la alineación de ángulo ascendente. Voy a trabajar con el grupo de fuentes. Le voy a dar negrita. Voy a aumentar el texto acá. Y ya que ha aumentado, nuevamente me voy a ir al indicador de diálogo y voy a trabajar de una sola vez todo. Me voy a ir a borde. Hoy le voy a decir que lo quiero color azul. Y para esta parte, para que no se elimine el rojo que tengo. Hoy me voy a ir a relleno. Le voy a decir que lo quiero como tramo. Y voy a colocar este tramo que se encuentra acá. Le voy a dar aceptar. Y vean ahora, ya realicé un cambio a la información. Y en este caso le he dado un estilo personalizado. Bueno, ¿qué me falta? Me voy a posicionar. Me voy a ir a vista. Grupo mostrar. Quito el chequecito de línea de cuadrícula. Y ya tengo acá, en este caso, el estilo en la información que he colocado acá. ¿Queda claro lo que les acabo de explicar? Sí, queda claro. Sí, muy claro. Excelente. Si usted, por ejemplo, después de finalizar el diseño no le gustó. Excelente. Nos volvemos a ir, en este caso, a relleno. Me voy a ir rápidamente acá a buscar otro color. Lo voy a hacer con este. Aceptar. Voy a cambiar acá otro. Lo importante es que usted vaya reconociendo todos los tramos que tengo acá. Miren, ahí está. Ahora, usted puede personalizarlo como usted guste. Puede realizar todos los cambios que usted quiera. El día de mañana vamos a realizar la forma de poder hacer diferentes tipos de copiar. Pero ahora lo importante es que aprenda cómo poder personalizar, en este caso, los estilos con la información que nosotros tenemos acá. Entonces, esta sería la forma de poder hacer esta acción. Lo único que me falta acá, voy a seguir trabajando, en este caso, con fondos para que ustedes vean cómo nosotros podemos acá personalizarlos o personalizar, en este caso, lo que sería mi hoja de trabajo. Uy, esa no se puede. Puedo colocar esa. Vamos a ver. Ahí está. Bien. Todo automáticamente lo puedo trabajar. Espero que igualmente ustedes estén haciendo el ejercicio en su computadora y que practiquen realizar, en este caso, esta acción. Igual cuando nosotros estamos. Dígame. Dígame. Una pregunta, ingeniero. Y depende del tamaño de la imagen, la manera como se despliega en la hoja. Ah, exacto. Nosotros tenemos lo que se llama pixelaje. Y usted, cuando quiera, por ejemplo, ya en nuestra vida laboral, pues tenemos que colocar fotos muy bonitas y que se visualicen bien. Siempre busque el pixelaje que vaya de 2000 para arriba. Porque si, por ejemplo, es 720, las imágenes le van a parecer chiquitas. Entonces, hay que buscar siempre, en este caso, pues tamaños de 2000 para arriba, para que se visualicen bien. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Acá siempre yo voy buscando una imagen que se visualice acá bien, ¿verdad? Que no se vea pequeña. Pero, de repente, podemos igualmente primero descargar la imagen y primero visualizarla. Yo acá lo hago desde BIM, pero igual, ya ustedes con tiempo pueden mejorar, en este caso, esta acción. Entonces, vean, esta es la forma en la cual nosotros podemos personalizar, miren, de una forma diferente. Si ustedes realizan estas acciones en su vida laboral, van a ver que no solamente es importante la información que estamos colocando, sino también de presentar nuestra hoja de trabajo de una forma diferente. Esto va a llamar mucho la atención, créanme que sí. Porque esto está indicando que usted puede trabajar excelente. Más adelante vamos a trabajar las fórmulas, funciones, operadores, aritméticos, lógicos, que igualmente es importante. Pero usted ahorita que está iniciando, está conociendo las diferentes formas en las cuales puede trabajar. Lo invito igual a que pueda ver los videos que presenta nuestra aula virtual y que igualmente practique como le indica a su profesor para realizar otras acciones. Yo acá le presento igual otras formas de poder, en este caso, trabajar en lo que sería nuestro libro de Excel. Importante que usted aprenda a hacerlo de diferentes formas. Muy bien, no sé si tienen alguna otra consulta acá. Sí. Me dicen, por favor. Esta es la forma de poderle dar formatos a la información o a la cuadrícula que nosotros tenemos acá. Me indican, por favor, si tienen alguna consulta. O está quedando todo claro. Quiero invitarlos, por favor. Gracias. Quiero hacer como una pequeñita pausa y sé que algunos no colocan en este caso o no activan su cámara. Veo que, por ejemplo, Edgardo, miren, ya colocó lo que es su fotografía, igual que Jonathan. Entonces, para los que no pueden activar su cámara, los invito a que puedan ir a ajustes de lo que es Zoom y que puedan, en este caso, pues colocar su fotografía para igualmente poderlos conocer. Entonces, ustedes, pues, ustedes, pues, pueden hacer esta acción cuando finalice la reunión de poder colocar una fotografía. Entonces, vuelvo nuevamente a repetirlo. Estamos en una aula donde nos estamos viendo. Estamos acá en la virtual. No me dejen solita. Activen sus cámaras para poderlos conocer. Para cualquier consulta que tengan, igualmente, pueden estar visualizando quién es el que me está haciendo la consulta. Entonces, es bastante importante. Recuerden que en la reunión se los hicieron saber de que es importante que su cámara, en este caso, esté activa. Entonces, ah, muy bien. Me están haciendo acá la consulta que no se muestra el botón para poner el texto vertical. Voy a mostrar otra forma de poder hacer esa acción si no se muestra en este momento. Me voy a ir nuevamente acá a compartir. Vea, por favor. Voy a hacer acá selección nuevamente. Me voy a posicionar acá. Si, por ejemplo, no aparece, aunque tendría que aparecer ahí el botón de orientación, en los indicadores de diálogo igualmente tengo lo que sería la pestaña de alineación. Y voy a colocar acá un texto. Voy a colocar hola. Y acá, miren, voy a hacer un poco más grande. Y ahora sí, me voy a ir a fuente. Pestaña de alineación. Y le voy a dar acá una alineación. En este caso, le estoy dando 45 grados. Y estando acá, le voy a decir que lo quiero, bueno, acá me parece, centrar y le voy a dar a aceptar. Ahí está, miren. Ahí se encuentra. Ya coloqué la palabra hola. Entonces, lo podemos hacer de dos formas diferentes. Lo podemos hacer acá con lo que sería la pestaña de alineación del indicador de diálogo de la ventana que me abre. Y si no, como les mostré, en lo que sería el grupo de alineación. Ahí ustedes encuentran el comando. Lo que sucede es que la resolución de repente nos crea el grupo solamente con el nombre. Quiero explicarles acá. Lo hace de esta manera. Y entonces ustedes tienen que darle clic para que se muestren todos los comandos que están en ese grupo. De repente sucede esa acción. Por ejemplo, miren acá igualmente el grupo de texto. Dentro de él se encuentran todos estos comandos. Entonces, igualmente acá es según la resolución que se visualice acá. Yo creo que al hacerlo acá se puede realizar ese cambio. Pero acá, de esa forma, en este caso lo pueden ver. No sé si queda claro con lo que acabo de explicar para que pueda realizar la acción. Y me hacía la consulta. Voy a quitar acá todo. Muy bien. Bueno, a don Aime hacía la consulta. Excelente. Entonces, ¿ha quedado claro cómo poder trabajar en este caso el formato? Entonces, si ha quedado claro, eso me lo van a mostrar cuando envíe el libro de Excel y me realicen este ejercicio que les voy a colocar en este momento. Fíjense acá, miren, vamos a realizar este mismo formato que se encuentra acá. Vamos a colocar el texto de la forma que les estoy pidiendo. Igualmente, cuando ustedes creen el ejercicio, les pido un favor. Primero, pueden trabajar con el color que ustedes deseen. Pueden trabajar en este caso, si lo quieren hacer con color profundo, pueden trabajarlo en este caso con lo que sería doble color o con tram. Usted decide con los colores que va a trabajar. Yo solamente le pongo el ejemplo y lo único que sí tiene que hacer igual es el formato de la cuadrícula que yo he colocado acá. Pero si usted quiere cambiar el color de borde, excelente, ¿verdad? Si usted quiere colocar otro color que no son los que aparecen acá, igualmente excelente. Lo importante es que usted mantenga la cuadrícula que estoy colocando acá y que igualmente mantenga la posición del texto como lo he colocado. De ahí usted puede colocar el texto que usted quiera. Lo importante es que usted practique porque estos ejercicios yo se los dejo para que usted pueda practicarlos y así me demuestre que lo que está aprendiendo en este momento, igualmente usted lo puede hacer. Trate de irlo haciendo paso a paso. En este momento no le voy a explicar este ejercicio, sino que le voy a explicar otra forma de cómo poder iniciar creando en este caso estos tipos de formato. Es por eso que me voy a ir a un ejercicio que tengo acá, el cual es otro tipo, en este caso, de formato de cuadrícula. Fíjese bien lo que voy a hacer acá. Miren, para que ustedes, yo voy a estar hablando y voy a ir creando la acción. Ya ustedes reconocen qué comandos, en este caso, qué grupos utilizar. Para eso, miren, yo lo primero que tengo que hacer es la selección de las celdas y teniendo ya seleccionado, automáticamente voy a ocupar, en este caso, el indicador de diálogo y voy a ir a utilizar el borde de mi preferencia. Voy a colocarle el color, en este caso le voy a decir que quiero contorno tanto interior como contorno exterior, ya que acá me refleja en este caso la acción que estoy haciendo, le voy a dar a aceptar. Ya hice el primer paso. Recomiendo primero crear la cuadrícula y después colocar el texto. Nuevamente, miren, voy a estar haciendo acá lo que sería la selección, voy a combinar, nuevamente voy a volver a hacer la selección y voy a combinar. Nuevamente vuelvo a hacer la selección, nuevamente voy a hacer la combinación y sigo trabajando según el ejercicio que se muestra acá. Nuevamente vuelvo a seleccionar, combinar, seleccionar y combinar. Ahora, sigo colocando y realizando en este caso la acción según cómo se muestra en pantalla. Acá me confundí, nuevamente voy a hacer la acción, selecciono y combino. Si ustedes ven para este ejercicio que estoy realizando, solamente he trabajado con colores sólidos y usted igual, ¿verdad? Vea que, y con estos ejemplos que les muestro, igualmente podemos hacer un buen trabajo. Así como lo podemos hacer personalizándolo con doble color o con tramo, igualmente los colores neutrales que tenemos acá, se ven muy bonitos los trabajos. Entonces, igual, ¿verdad? Ya que realicé la primera acción, voy a ir a colocar lo que sería el relleno. Acá voy a trabajar con más colores. Le voy a dar este color que se encuentra acá. Le voy a sacar a aceptar. Y ahí se encuentra. Y si no, trabajamos siempre con el grupo de fuentes. Ya acá igualmente tenemos los colores. De repente, pues, vamos a trabajar rápido las acciones. Entonces, podemos trabajar con los colores que se muestran acá. Miren, rápidamente estoy realizando la acción que les enseñé paso a paso. Ya cuando ustedes han trabajado todo el formato de lo que es la cuadrícula, pueden iniciar colocando lo que sería la información. Por ejemplo, acá lo que hago es una representación de la paleta de colores, en el cual tenemos el color desde el más claro hasta el más oscuro. Y así igualmente, pues, lo trabajé con cada uno de ellos. Siempre personalizando. Nosotros tenemos diferentes formas de poderlo hacer. Lo más importante es que usted lo haga de la mejor manera. Que lo haga de una forma correcta para poder, en este caso, utilizarlo y que su presentación de su hoja de trabajo se vea bien. Eso es lo más importante. Realizarlo, en este caso, de la mejor manera. Vean que acá, lo único que me falta, si me cae a vista, no voy a finalizar por tiempo, pero acá igual, miren, esta presentación de quitar, en este caso, las líneas de cuadrícula, igualmente ayuda a poder tener una vista más bonita. Entonces, igual acá puedo colocarle un fondo. Voy a seguir trabajando la misma acción para que quede claro cómo poder realizarlo. Igualmente, si yo estoy trabajando desde equipo, en este caso desde mi computadora, igualmente, pues, puedo trabajar acá otras imágenes. Voy a colocar esta que se encuentra acá. Le voy a insertar y vean que igual, ¿verdad? Estoy personalizando mi hoja de trabajo. Vuelvo a repetir, es importante la información que nosotros colocamos, las funciones, operaciones en las cuales vamos a ir trabajando, pero también el diseño. ¿Qué diseño nosotros podemos personalizar? Voy acá a irme siempre a lo que sería la pestaña de inicio y voy a realizar una acción. Me voy a ir para borde y vean que yo tengo, en este caso, diferentes tipos de borde. Y acá, miren, puedo trabajar con este borde, en el cual las celdas que tengo combinado aparecen de esta borde. Igualmente, lo voy a hacer acá, borde. Ahora solamente voy a ocupar uno. Borde, hoy voy a ocupar el siguiente. Y le doy acá a aceptar. Vean cómo estoy realizando esta acción. Lo puedo hacer desde acá. Aceptar y automáticamente. Si, por ejemplo, acá, dentro de los bordes que estoy haciendo, igualmente puedo cambiar acá el color. Vean, puedo seguirlo personalizando de esta manera. Vean, nuevamente acá. Voy a personalizarlo con otro color. Le voy a dar a aceptar. Ahí está, miren. Las acciones las podemos hacer de muchas formas diferentes. Lo importante es que usted aprenda a hacerlo. ¿Y cómo va a aprender a hacerlo? Realizándolo, ejecutando la acción. Poniéndolo en práctica. No solamente haciéndolo una vez, sino que haciéndolo las veces que sean necesarias. ¿Queda claro lo que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? ¿Me dicen, por favor? Es muy claro. Gracias. Ajá. Adonai estaba activando su micrófono o no? Sí. Gracias, Sarai. Todo bien. Gracias, Rebeca. Muy bien. Entonces, vuelvo nuevamente acá a lo que sería mi presentación. Permítanme un momento. Voy a colocarme acá. Para seguir compartiendo un poco de la información de cómo nosotros podemos crear lo que son los diferentes estilos cuando tenemos, en este caso, información en una celda, dice que todos los formatos para el texto pueden aplicarse desde las pestañas de fuente. Puedo trabajar, en este caso, los estilos, tamaños, subrayados, color y efectos seleccionados previamente. Todo con el rango en el que se encuentra el texto a aplicar el formato. En este caso, nosotros podemos trabajar, en este caso, con la acción de borde y con la presentación que traigo acá. Igualmente, quiero que quede claro que cuando nosotros abrimos la ventana, en este caso, acá se encuentra formato de celda, vean que esas pestañas nos indican la acción en la cual nosotros podemos trabajar. La única pestaña que no he mostrado ahorita es la acción de proteger, pero esa yo se las voy a enseñar más adelante. Creo que en el intermedio, en el avanzado, vamos a conocer la acción de proteger y van a ver qué tan importante igualmente es lo que sería esta pestaña. Pero en este momento, hemos trabajado con lo que sería fuente, borde y relleno y alineación. El día de mañana vamos a trabajar con el grupo de número. Les voy a enseñar diferentes técnicas en las cuales nosotros podemos colocar información numérica y realizar diferentes estilos. Entonces, sigo acá. Miren, igualmente nosotros tenemos diferentes colores. Trabájeme los colores que se encuentran acá. Trabaje con las opciones de personalizado. Trabájeme con tramo. Vea todos los tipos de tramo. Quédese con el que a usted más le guste. Reconozca cada uno de ellos. No me ponga colores muy fuertes porque no se visualizan bien. Y de repente, pues podemos dañar la vista de las personas. Trate siempre de colores cálidos, que se visualicen bien y que igualmente se pueda visualizar bien el texto que nosotros estamos colocando. Además de eso, cuando nosotros estamos colocando, en este caso, un color, hay que seleccionarlo. Y quiero mostrarles que cuando nosotros estamos trabajando con colores neutrales, voy a regresar nuevamente a mi presentación. De repente le dicen a usted, mira, yo quiero el azul claro 80. Y de repente usted dice, ¿y cómo hago para colocar en este caso un porcentaje de color? Me acabo de situar en este caso en la paleta de colores. Y cuando nosotros nos colocamos acá, vean que me aparece el nombre del color, énfasis 2 y el porcentaje. Entre más yo voy hacia abajo, se va profundizando el color y vean que va disminuyendo el porcentaje. ¿Por qué explico esto? Saben que a mí ya me sucedió. Una vez me dieron un documento con el porcentaje de color, con porcentaje de color. Solo me dijeron color tal y tal porcentaje. No sabía cómo hacerlo. Por eso es que yo lo explico. Porque puede hacer que también a usted le pueda suceder esa acción. De no saber en este caso qué color poder aplicarle o qué porcentaje. Entonces, esta es una forma de poder realizar, en este caso, esta acción. De poderle colocar un porcentaje de color cuando nosotros lo andamos buscando. Igualmente, cuando nosotros le damos más colores, acá, miren, cuando me posiciono, acá me dice cuál es, en este caso, el estilo que le estoy dando. Cuando yo subo, o en este caso bajo, igualmente, miren, a veces me dicen, mira, quiero el color 199, 280, 130. ¿Qué tengo que hacer? Venirme a personalizar y colocar exactamente la numeración como me la han dado. Y automáticamente aparece acá al color que pertenece. Saben que de repente a veces nuestros compañeros que tienen experiencia en eso, nos hacen esos tipos de bromas. Y de repente nosotros no sabemos cómo realizar esas acciones. Es por eso que se las muestro acá. Para que ustedes puedan realizarlo de toda la forma diferente. Lo importante es que usted lo ponga en práctica y pueda aplicarlo de las diferentes formas que usted quiera. Cuando me muestren sus trabajos, quiero ver diferentes colores, quiero ver colores neutrales, de tramo, y en este caso de doble color, para que yo pueda visualizar que ustedes lo están haciendo de la forma correcta. Igualmente, siempre me lo van a enviar a mi correo personal. Y igualmente, yo voy a estarles contestando a cada uno de ustedes según cómo me vayan llegando, en este caso, la información. No sé si tienen alguna consulta de lo que acabo de explicar. Tengo acá más gente mensaje. Ay, gracias, gracias, gracias. Me están comentando por medio del chat. No sé si tienen alguna otra consulta. Hola. Hola. No sé si tienen alguna otra consulta. No, no, ninguno. No, no, ninguno. Gracias, muy amable a lo que es acá colocando en el grupo. Muy bien, entonces, quiero finalizar acá. Miren, vamos a realizar también el día de mañana la forma de cómo colocar ya como información importante y poderle dar, en este caso, otros tipos de formato. Cada formato en una hoja de repente es bastante diferente. Ahora les enseñé ya estilos como más personalizados, pero el día de mañana igualmente pues vamos a estar trabajando con otros tipos de estilos cuando ya tenemos como información más importante en la celda. Entonces, acá, miren, para poder finalizar acá con el tema de este día, yo coloco la información que se encuentra acá. siempre puedo trabajar en este caso con lo que sería mi ventana de formato de celda y acá yo siempre puedo buscar el estilo de fuente, puedo colocarle ya sea normal, cursiva, negrita, negrita, cursiva. Puedo colocarle en este caso lo que sería el tamaño y cuando yo voy creando acá lo que sería la acción, color que le voy a colocar, puedo ir personalizando automáticamente lo que sería el estilo de cuadrícula que yo quiero. ¿Por qué recalco acá esta información? Porque necesito que quede claro la diferencia cuando trabajo con comando y cuando yo lo hago en este caso con lo que serían indicadores de diálogo. Dos formas diferentes usted se va a quedar con la que usted considere que es mejor. Los invito a que puedan participar en los ejercicios que se encuentran en el habla virtual. Por favor, vayan realizando las evaluaciones. Recuérdese que tiene una ponderación del 80% para que puedan ir pasando cada uno de los módulos. Si usted tiene alguna consulta, igualmente me la puede hacer por medio de lo que sería el grupo de WhatsApp. Puede hacerlo personalizado o puede enviarme en este caso por medio de mi cuenta de correo que ya la conoce. Los invito a que puedan realizar los ejercicios. Creo que tienen hasta el día viernes por la noche para poder finalizar con la evaluación que se encuentra al final. Todas las preguntas que se encuentran ahí, yo he tratado acá con los ejercicios de poderlos explicar. Es por eso que cuando yo vaya a revisar esas notas, quiero ver en este caso 10. Porque yo he tratado de explicarles acá paso a paso cada acción. Y yo quiero que cuando ustedes lean la pregunta, digan, esto ya lo aprendí. Y ya sé cuál es la respuesta en este caso correcta. Entonces los invito a poder trabajar en el aula virtual que puedan realizar los ejercicios que se encuentran ahí. Descargar en este caso en los enlaces que aparecen los libros de Excel e igualmente poder realizar lo que son los ejercicios. Si ustedes quieren, igualmente me los pueden enviar a mi cuenta de correo, con gusto yo se los puedo revisar. Entonces, quedo pendiente con enviarles ese día el libro de Excel y igual para poderles en este caso calificar las acciones que ustedes han estado trabajando. Entonces, Rebeca, no se preocupe, ya dentro de una media hora va a poder visualizar lo que sería el video. Lo que he estado explicando es que, o recalcando las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar el formato, ya sea con los indicadores de diálogo o trabajando en este caso con los grupos y con los comandos. Eso es lo que he estado explicando en cada una de las diapositivas. Si no la invito a que pueda visualizar después lo que es la clase, ya voy a estar colocando en unos momentos lo que sería en YouTube el video. No se preocupe. Y si, aún así, al ver los videos tiene alguna consulta con gusto. Se puede contactar conmigo, yo soy a la hora. Entonces, no sé si tienen alguna otra consulta, si ha quedado claro. Me dicen, por favor. No, yo solo quería consultarle cómo le mandé mi trabajo por medio correo y al principio había, usted ha respondido algunos, pero a mí no. Creo que quizás todavía no ha llegado al mundo. no le entiendo, Rebeca. Sobre los ejercicios de ella. Yo le envié ahora en mí y al inicio, no sé si yo lo escuché mal, pero escuché que dijo que había logrado ver algunos y había respondido como comentarios para mejorar. Sí, sí, sí. Yo estuve este día hasta las, ya le voy a decir, a las dos de la tarde contestando los correos. Si de las dos de la tarde ustedes me lo han enviado, todavía no he revisado. Hasta ese día a la noche lo voy a hacer. Entonces, no se preocupe porque a todos les estoy contestando. Hasta este momento no me ha quedado nadie sin contestar, pero si no lo he hecho es porque a las dos de la tarde finalicé con las que me habían enviado. Pero no se preocupen, es que yo voy a contestar. No dejo de contestar ningún mensaje porque necesito que ustedes igualmente pues se sientan felices que han hecho bien su trabajo. Así como yo me siento cada vez que estoy revisando. Sí, muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Sí, tenemos Nancy hasta el día sábado de mi parte con los ejercicios que yo les estoy colocando en el grupo de WhatsApp, pero en la plataforma ustedes tienen hasta el día viernes. Yo creo que así se los hicieron saber cuando tuvieron la reunión general que finalizando la semana tienen que finalizar con toda la información y las evaluaciones que se encuentran en el aula virtual. Como les comenté, ya vi que hay dieces en algunos que han sacado dieces, por eso los felicito. Quiero que igualmente los demás se motivan a poder sacar buenas notas. Eso demuestra que lo que ustedes están viendo en la clase lo han aprendido y lo van a poner en práctica. Pero si usted considera que hay una pregunta que no quedó clara cuando estaba haciendo la evaluación, mándeme la captura de pantalla de esa pregunta y con eso yo puedo ayudarla a resolver. Entonces, si ha quedado todo claro, nos vamos a quedar hasta acá. Buen provecho si van a cenar en este momento y nos vemos primero Dios el día de mañana. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias. Gracias, igualmente. Adiós. Cuídense. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.